Venimos de ayer que teníamos un antus muy bueno, estando en las tandas libres esta mañana, como lo iba a repetir. Después quedamos esto porque pusimos un par de gomas para probar, a ver qué pasaba. Y realmente estaba medio preocupado por el gran calor que hacía. Y bueno, cuando bajó a temperatura, como que me agarró más confianza el auto y realmente tenemos buen auto. Un chasis y la verdad que me cayó bien y me gustó mucho la potencia que pusimos al auto. La verdad que me da más tranquilidad para manejar. En la previa me decías que querías saber cómo iba a quedar el auto, cómo podía funcionar el motor y si se podía repetir quizás qué es lo que buscabas, lo de aquella carrera, la última fecha. Bueno, al menos en el inicio parece que todo va encaminado. La verdad que sí. Vamos un poquitito más arriba. Tenemos un puntito, el primero del comienzo. La verdad que muy bueno. Esto es mérito de toda la gente. Ricardo Roberti, los motores. Nico Ragazzini, Jorge Fenoglio, que está manejándome de abajo. Cuquito, mi sobrino y toda la gente que me sigue, mis hijos, que ellos también le ponen un granito de arena. Vienen y te apoyan. Y lo lindo de todo esto es el festejo y todo lo que viene, que realmente es lo que uno trata de buscar. Y bueno, como te digo, hacer el uno, la verdad que en esta categoría es muy bueno y muy importante. Y la verdad que dejadme agradecer también a todos los sponsors, que en un año medio complicado como estamos, ninguno se cayó, todos siguieron poniendo su ronito de arena. Los molestamos un año más y también les mando un abrazo a toda la gente y a todo lo que es la gente de Aria María y Río Cuarto que realmente me apoyan mucho.